La otra noche a que no saben lo que pasó Estaba triste y no me podía dormir Cuando una música se escuchó desde el jardín Abrí la ventana ya que no saben que descubrí Entre el pastito alborotado y muy feliz El bicherío se había reunido para escuchar A Juancito el grillo que repetía sin parar Que a toda hora y pese a todo hay que cantar ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! Entre el pastito alborotado y muy feliz ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van Ay grillo Juan, ay grillo Juan Con tu cantito todas las penas se van, se van Ay grillo Juan, ay grillo Juan Con tu cantito todas las penas se van, se van Yo tengo una vecina que se llama Joaquina Y es una hormiga muy trabajadora Que siempre anda ocupada llevando a toda hora Comidita a su casa, esa buen señora Hojitas y palitos, ramitas y bichitos Ella nunca se cansa de cargar Y cuando la saludo, contesta apurada Perdón, pero no puedo conversar Joa, 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 Joaquina Escucha por favor Joa, 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 Joaquina Vivir jugando un poco es mejor Cirilo es mi vecino, un gricho divertido Que canta y me hace chistes cuando paso Igual yo siempre atenta Trabajo y trabajo Camino derechita Y no le hago caso También me gustaría Jugar con él un día Cantar y divertirme sin parar Jejeje No quiero que me diga Que soy solo una hormiga Que piensa todo el día en trabajar Joa, 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 Joaquina Escucha por favor Joa, 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 Joaquina Vivir jugando un poco es mejor Sí, 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 sí Vivir jugando un poco es mejor ¡Siii! Es el hormigototo, es el hormigototo Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigototo, es el hormigototo Que se baña en charquitos y se va a descansar El hormigototo es muy despistado Bastante torpe se tropieza en todos lados El hormigototo cuando sale a pasear A veces se pierde y no sabe regresar Es el hormigototo, es el hormigototo Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigototo, es el hormigototo Que se baña en charquitos y se va a descansar El hormigototo anda en bicicleta Con su hermana Joaquina juegan a las carreras Y junto a su amigo el caracol Forman una banda de rock n' roll El hormigototo El hormigototo siempre esta contento Se ríe de todo hasta de sus propiesos Le gusta el perfume que tiene el jazmín Pero si lo huele le pica la nariz Es el hormigototo, es el hormigototo Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigototo, es el hormigototo Que se baña en charquitos y se va a descansar El hormigototo El hormigototo nunca esta apurado No sabe la hora, nunca llega temprano Y cuando anochece en el jardín Duerme la siesta sobre una lelí Es el hormigototo, es el hormigototo Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigototo, es el hormigototo Que se baña en charquitos y se va a descansar Es el hormigototo, es el hormigototo Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigototo, es el hormigototo Que se baña en charquitos y se va a descansar Tengo un amigo que se llama Coco Es un caracol chiquito y amistoso Le gusta mucho pasear por el jardín Y descansar sobre un jazmín Coco Coco es el caracol Con sus antenitas hacia el sol Coco Coco es el caracol Baila muy contento su canción Su casita es en un tronquito Duerme siempre acurrucadito Pero cuando llueve y hay truenos Se despierta y tiene miedo Se despierta y tiene miedo Coco Coco es el caracol Con sus antenitas hacia el sol Coco Coco es el caracol Baila muy contento Baila muy contento su canción Cuando la tormenta ya se fue Sale muy contento a comer Coco Coco es el caracol Baila muy contento su canción 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 Hora de sus amigos Revoloteando sin parar Hola Titi Hola Titi Hola Titi ¿como estas? Vamos juntos a cantar y a bailar Facudiendo los brazitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Siempre juega a las escondidas Con su amiga Mimi la hormiga Y con el hormigo Toto Juegan un partido de ping pong Hola Titi, hola Titi ¿Cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los bracitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Ella es Titi la mariposa La más dulce y la más hermosa Siempre cuida de sus amigos Revoloteando sin parar Hola Titi, hola Titi ¿Cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los bracitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Siempre juega a las escondidas Con su amiga Mimi la hormiga Y con el hormigo Toto Juegan un partido de ping pong Hola Titi, hola Titi ¿Cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los bracitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Hola Titi, hola Titi ¿Cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los bracitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás A la abeja bebé le gusta mucho ordenar Mientras ordena va cantando Cada cosa en su lugar A la abeja bebé le gusta mucho ordenar Mientras ordena va cantando Cada cosa en su lugar 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 A la abeja bebé le gusta mucho cantar Mientras cantaba ordenando Cada cosa en su lugar A la abeja bebé le gusta mucho cantar Mientras cantaba ordenando Mientras cantaba ordenando Cada cosa en su lugar 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 Esto va aquí, esto va allá Le gusta la miel, le gusta cantar Lo que más le gusta es ordenar Le gusta la miel, le gusta cantar Lo que más le gusta es ordenar A la abeja bebé le gusta mucho ordenar Mientras ordena va cantando Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Esto va aquí, esto va allá Da, da, da Da, da, da la Si se trepa sobre el árbol le gusta bailar el tango Si se trepa de la flor le gusta bailar el ron Si camina sobre el césped tejete la araña verde Si camina por las hojas tejete la araña rosa Na 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 la arañita tejeteje todo el día Na 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 la arañita te invita a bailar Es paciente y detallista teje siempre en su casita Cuando llueve sus telitas brilla como purpurina Cuando sale el arco iris y los rayitos de sol Van secando sus telitas y se hacen multicolor Na 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 la arañita tejeteje todo el día Na 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 la arañita te invita a bailar Si se trepa sobre el árbol le gusta bailar el tango Si se trepa de la flor le gusta bailar el ron Si camina sobre el césped tejete la araña verde Si camina por las hojas tejete la araña rosa Na 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 la arañita tejete todo el día Na 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 la arañita te invita a bailar Es paciente y detallista Es paciente y detallista teje siempre en su casita Cuando llueve sus telitas brilla como purpurina Cuando sale el arco iris y los rayitos de sol Van secando sus telitas y se hacen multicolor Na 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 la arañita tejeteje todo el día Na 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 la arañita te invita a bailar Na 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 la arañita tejeteje todo el día Na 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 la arañita te invita a bailar Na 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 la arañita tejeteje todo el día Na 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 la arañita te invita a bailar Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará El grillo Lolo es bailarín, canta y baila muy feliz El grillo Lolo es bailarín, canta y baila muy feliz Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Al grillo Lolo le gusta actuar y que lo aplaudan sin parar Al grillo Lolo le gusta actuar y que lo aplaudan sin parar Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Si se equivoca la canción, le da vergüenza y papelón Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará El grillo Lolo salió a pasear y a la laguna se fue a nadar El grillo Lolo salió a pasear y a la laguna se fue a nadar Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Cri cri, cri cri, cri cri, cri cri, tri, cri cri, cri cri, cri cri, cri cri cri, cri 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 Era otro día soleado y Toto el hormigo lo notó ¿Dónde está el bichito Fofo? Nadie lo ha visto, ¿qué pasó? ¿Se habrá quedado dormido o habrá aprendido a nadar? ¿Se habrá ido a dar un paseo o habrá aprendido a dibujar? Nada la araña lo descubrió y Fofo lo intenta disimular Le da vergüenza y dice que no, pero no nos puede engañar El bicho Fofo aprendió a bailar, pero se esconde no nos quiere mostrar El bicho Fofo aprendió a bailar, pero se esconde no nos quiere mostrar La abejita no nos cree, dice que eso no puede ser Vamos a ver dónde ensaya, cuando llegamos Fofo se fue Nada la araña lo descubrió y Fofo intenta disimular Le da vergüenza y dice que no, pero no nos puede engañar El bicho Fofo aprendió a bailar, pero se esconde no nos quiere mostrar El bicho Fofo aprendió a bailar, pero se esconde no nos quiere mostrar El bicho Fofo aprendió a bailar, pero se esconde no nos quiere mostrar El bicho Fofo aprendió a bailar, y ahora se anima vamos a festejar ¡Gracias! 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 Música Pau 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 Era un día de otoño algo nublado, los bichitos madrugaron hoy Mimi la hormiguita la primera Ya hizo yoga y desayuno La arañita nana esta tejiendo Muy coqueta se ha vestido hoy Todos disfrutando la mañana Todos menos una La mariquita Kiki no se quiere despertar Quiere seguir con su sueño por la luna caminar La mariquita Kiki no se quiere despertar Quiere seguir con su sueño por la luna caminar La abejita bebe esta enojada Pues le gusta mucho trabajar Y hace ruido con una campana Para despertarla y no podrá La mariquita Kiki no se quiere despertar Quiere seguir con su sueño por la luna caminar La mariquita Kiki no se quiere despertar Quiere seguir con su sueño por la luna caminar La mariquita Kiki no se quiere despertar Quiere seguir con su sueño por la luna caminar La mariquita Kiki no se quiere despertar La mariquita Kiki no se quiere despertar Quiere seguir con su sueño por la luna caminar Volar Volar La mariquita Kiki no se quiere despertar A buscar fruta fresca y sabrosa Prepara una rica merienda Con un pastel de dulce de propuestas Un pasito para aquí, un pasito para allá Moviendo la cintura sin parar Un pasito para aquí, un pasito para allá Voy una vuelta y me siento en el lugar Invita a todos sus amiguitos Para que prueben su pastel tan rico Y los espera a tomar el té Con unas galletas de azúcar y miel Un pasito para aquí, un pasito para allá Moviendo la cintura sin parar Un pasito para aquí, un pasito para allá Doy una vuelta y me siento en el lugar Un pasito para aquí, un pasito para allá Moviendo la cintura sin parar Un pasito para aquí, un pasito para allá Doy una vuelta y me siento en el lugar